A todas las personas que quieran disfrutar del show de la famosa Gilbertona, nuestra reina, se va a presentar hoy 25 de enero en La Colomba. Todas las personas de los alrededores que quieran disfrutar de este show, ella estará presente ahí hoy 25. Y para la gente que se encuentra a los alrededores también de Puerto Vallarta, estará en el Nuevo Teco Aleño, en Puerto Vallarta. Por favor, vayan a verla, no se van a arrepentir, es un show muy, muy divertido. Vamos a disfrutar todos a nuestra reina, la famosa Gilbertona. ¿Se te borró el número o te lo doy? Toda la gente le voy a hacer. Ya está lista la maleta, Gilberto. ¿Este cómo dice? Es un recado. Dice, Toño, venimos de Riverside. Dicen un recado ese. ¿Este papel en occidente? ¿Eh? Pues un papel que recicles para... ¿Se te cayó Gilberto? ¿Cuál? ¿El número? Sí. Ahí está en blanco. Por atrás dice, saludos. Son los saludos que mandaron en el video pasado. ¿Ese no tiene? ¿Pues tienes pluma? Ay, 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 están les hartadas en los problemas. Ah, ¿quién es este? A ver si hay. No hay. Ah, aquí está. Sí, ya. Ah, bueno. Yo no sabía que si te había perdido este engo. Mono colgado. ¿Cuál mono? El mono que le hice. Ah, el chango que le di de cumpleaños. El chango. Encantado estaba. Le dije, este monito huele a mí para que te quedes con él y lo huelas. Y suelta la risa. ¿Cómo la viste Gilberto? Por Dios, qué bueno. Aquí tú con la Gilberto ando enferma y los bronquios. Hay que pasar una feliz, una feliz, una... Bueno, pues todo el tiempo es el día de las culiadas. El 14 de febrero. El 14 de febrero. Todo el tiempo es el día de las culiadas, el día de los ratos. ¿A poco? ¿Todos los días? Sí, todos los días culia la gente. Nomás que ese día se va a completar el cerote allá en el Panamá. Pero cuando la gente está enferma, no puede hacer cosas. Cuando está la gente enferma, pues hace lo de la gringa y el dedo se chinga y la verga. Así es. ¿Cómo se llama eso? Iguana. ¿Y se come? Sí. ¿Dónde la agarraron? Aquí en la va. Ay, qué hermosa. Suéltela, oiga. Ahí está. Ah, la van a soltar, mira. ¡Vento! Suéltela, oiga. Pobrecita, suéltela. Suéltela. Pobrecita. ¿Me va? No, suéltela. ¿Qué pasa? Ya viene. Ah. Vete, vete, mi amor. ¡Córrele! 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 Gracias. 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 Gracias.